89.7 Magnética 89.7 FM XHP-E-C-D Es Magnética FM Magnética FM Al aire, desde Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional Con estudios y planta transmisora Ubicados en Parador, La Lomita del Rey Carretera Dolores, Guanajuato Número 301 Ejido, Los Carrillos Con 3000 watts de potencia Magnética FM Con un gran enfoque científico Social, cultural, tecnológico Musical, informativo Número, productivo Comunícate con nosotros Teléfono en cabina 4186-880031 Búscanos en redes sociales Magnética FM Es radio Es música Es magnética FM 89.7 MHz Transmitiendo en sonido Sfedeo Juvenilmente clásica